Solamente uno que es Cambindo dentro del área, ya ha llegado otro más. Garnicá con la finta, aquí el servicio otra vez a segundo palo, ligeramente pasado. Después el churdazo y el gol. ¡Gol! ¡Gol de los rayos! ¡Gol con Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¡Le quedó el balón ahí al Chiligómez! Después de otro servicio que parecía pasado, que ya no sé si esto es más una situación practicada en la semana, porque el balón, Rafa Anselmo, lo bajan, lo retrasan, le queda tranquilo al Chilique, de manera muy pero muy rápida, convierte el gol con eso. Ahora coloca el balón por este costado con Sanabria, que busca a su capitán, Güemes le regresa el balón, sigue la conducción de Sanabria, dejando para Bolí, se da la media vuelta, el de Costa de Marfín, dejando otra vez para Sanabria, que saca tiro del cruzado, después el rebote, el zurdazo y el gol. ¡Gol! ¡Gol! Llega el lateral de la izquierda, que es Aldo Cruz para terminar la jugada en ese balón dentro del área. ¡Gol! Ponte el cel, tienes el fútbol en tus manos, pero la armaron bien, generaron buen toque a las afueras del área, encontraron el espacio, vinieron con el servicio hacia esta zona, en donde Cruz muestra buena capacidad. Hasta justo podemos decir que ese resultado. Sí, con base en lo que ha arrojado este primer tiempo, encuentro igual que tú, justo el resultado, te dejo en esta. Porque viene Brian Garnica a controlar la pelota, Brian con este centro, el remoto de cabeza, ¡Gol! ¡Brian Zabullo! ¡Gol! ¡Gol de los rayos! ¡Gol! ¡Gol con Telcel, tienes el fútbol en tus manos! Y si hablábamos de situaciones justas para lo que se había dado en el partido, en términos generales lo comentaban para el gol del San Luis, ahora también esto aplica para lo que ha podido realizar Zamudio desde que entró al terreno de juego, como cambio, lo estaba buscando, lo venían buscando también. ¿Qué? Ni te acuerdo porque te regresas. ¿Cuántos cumples? Y aquí mejor vamos con esta. Te está salvando Méndez Anselmo. El balón abierto, el español, amete sí o no. ¡El recorte! ¡Gol! 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 ¡Es el cuarto del torneo para Méndez! ¡Este gol con Telcel, tienes el fútbol en tus manos! Y ahora sí revienta el grito de triunfo total por parte de la afición del Necaxa, que ha apoyado de manera extraordinaria a lo largo del partido a su equipo. El balón otra vez al espacio. Ahora sí, Edgar con tiempo y todo hace la gran jugada para mandarla al fondo. ¡Gol por la nutrición! Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. ¿Qué pasa en esta? Silve el árbitro, viene Viñas, le pega a la arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! Gol de Federico Viñas, gol de los panzas verdes al 33, se adelantaron en el marcador por la vía penal, en una jugada muy desafortunada para el Guadalajara, pero muy bien aprovechada por los del Bajío. Aparece Viñas y con la zurda la manda para la jaula. Ahí está el gol de León, gol por la salud. Gol que beneficia con 5 o quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa y TUDN se adelantó la fiera, Marco, 1 por 0 con gol de Viñas. Gran temporada de Federico Viñas. Si bien es cierto, el conjunto de Esmeralda no ha sido un equipo estable en todo lo que va del campeonato. Lo de Viñas es maravilloso, es sexto gol del torneo, segundo de penal para el centro delantero goleador del equipo Esmeralda, que lo cobra de muy buena forma. Por lo apremiante del partido para poder resolver bien. Y ahora le da el toque aquí, el cuadro Esmeralda y aparece el plátano. Alvarado descarga en el apoyo, encuentra para Napoli a segundo poste. Desde ahí como viene, puede ser servicio, remate, gole. Gol. 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 El plátano Alvarado pone el segundo. El plátano Alvarado aparece prácticamente de las primeras que tocan el partido. La manda a guardar. Dieleón. Y allá viene el piojo. Alvarado. Gol. 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 Gol de las Chivas. Gol de Roberto. Roberto Carlos. El piojo Alvarado pone el descuento para el rebaño. El 2 a 1. Fernando Gago dice que agreguen más porque se tardaron. Le dicen uno más. Aguanten todo. Y por supuesto que este es un gol como la salud. Un gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa. Y tú de Ede. Bien cobrado por parte del piojo Osvaldo. Mantener el balón pues te acaban matando, ¿no? Como está haciendo Cruz Azul a Santos que no ha podido salir para que vete de su terreno de fútbol. Así es. Vamos a ver ahora. Osejo para Jordan. Se movió Medina. Ahí está Diego Medina. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos Laguna! ¡Lo metió Diego Medina! ¡Es un gol contra el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Me quedé esperando. Sí, se levantaba la bandera. Si Escobedo marcaba, pero dijo juegue. Se ha marcado el gol que claro se va a revisar. Pero por lo pronto, Diego Medina llega. Y ahí está el apoyo para Harold Preciado. Y es un gol por la salud. Que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escarzos recursos. Para continuar con su tratamiento. Los centrales los que tiene realmente en la cancha. Salió Sepúlveda también en el lugar de Gamboa. Ah, fue el cambio que me faltó. Sí. Ok, ok. Sí, sí, para el entrar de Gamboa. Claro. Alexis Farveli. Medina en el toque. Viene el centro. ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Lo metió Facundes con tercero. ¡Tienes el fútbol en tus manos! Gran jugada. Aprovechando que Cruz Azul apenas se estaba acomodando después de los cambios. Viene una gran combinación y el remate de Franco Facundes para conseguir el segundo del equipo de la comarca. Una anotación que es un gol por la salud que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, lo gana Santos 2 a 0, Mar. Decías que Cruz Azul apenas se acomodaba. Marcelo Levy. Digo, Mateo Levy. Mateo Levy. Mateo Levy. Bueno, va por todo Cruz Azul a pesar del marcador. Y claro, porque ahora están parejos en cuanto a número de jugadores. Viene Santi Muñoz. ¡Muñoz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Ahí está! ¡El gol contra el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Gran jugada de Santi Muñoz que resuelve de manera sensacional! ¡Y Santos ya lo gana! Acaba sacando con los puños y atención que Zendejas va a encarar a Fierro. Zendejas la apuntea y va! Pide en tarjeta. Pero le va a encarar a Dilrosun. Ley de la ventaja. Abierto por izquierda. Va Bryan. Sigue Dilrosun. Se meta. Alana. Dilrosun. Mano a mano. Dilrosun al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Con tercer tienes el fútbol en tus manos! Contragolpe de Libretto. Lo inició todo Zendejas. Se quitó a uno. Le hicieron falta pero le dieron ley de la ventaja. Después Dilrosun le quebró la cintura a Marcelo Flores. Salió de dos. Se metió al área. Y con sangre fría mete un zurdazo implacable Dilrosun. Su primer gol con el América es un gol por México. ¿Qué beneficia ser niños de Internet con educación básica, con computadoras e Internet en su escuela? Gracias a CNP Seguros Fundación Televisa y TUDENE. Obras de arte de Dilrosun le pegó de zurda. ¡Qué un parito de adentro! Recuerdos del 17 de diciembre. Igual que el gol de Quiñones en América lo gana 1 a 0 Russo. Sí. ¿Con qué potencia? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué aceleración? Dilrosun dejó en el camino. No solamente a Flores también ahí. Había otro futbolista. Ya no alcancé a ver quién fue. Pero para tirar magia. Rebolear unas patadas ahí. O sea, sí. Mira, mira, mira la pelota. Fue Maloncómo. La bajó Zendejas adentro del área. Zendejas de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Con Tercel tienes el fútbol en tus manos. Con una almohada. Con pegamento en los tacos. Así lo bajó Alejandro Zendejas. De Christian Rivera en ese asedio inicial del equipo universitario que está recibiendo alcanza con una buena entrada. Y ya deseamos con mucho calor el servicio. ¡Dentro de López! ¡Gol! ¡Gol! Rodrigo López haciendo esta vaselina sobre la humanidad de Pepe Toño Rodríguez marcando rápidamente el primer gol del partido. Gol de los Pumas. Con Tercel tienes el fútbol en tus manos. La veremos de nueva cuenta. Rápidamente vino el cobro en el servicio lateral. Rodrigo López fue adelantado a Pepe Toño Rodríguez. Y también Leo Suárez tratando, ahí lo vemos, de conectar por los carriles interiores. Allá viene otra vez el Chino Huerta. Dos, tres, esperando su servicio. Chino que penetra al área. Casi salvio. Le queda lejos. ¡El disparo de Zorra y el gol! Gol de los Pumas. Memo Martínez. Contencel tienes el fútbol en tus manos. Otra vez el Chino Huerta siendo importante en la fabricación de la jugada. Con esa escapatoria por el costado izquierdo. El servicio. Ahí estábamos diciendo el mérito es aquí del colega. El gol es de Memo Martínez. Está llegando a su quinto de la campaña con los... Aquí está el colombiano Cristian Rivero concentrándose en el esférico. Toma carrera. El disparo. ¡Adentro! ¡Gol! Como lo ha venido demostrando durante todo este torneo el Memo Martínez ya con cinco goles en la cuenta personal. Servicio de manos. Aquí está Huerta dejando el balón con la parte externa del zapato izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! Contencel tienes el fútbol en tus manos. Siempre el desequilibrio con este hombre por la banda izquierda. Hoy en esta jugada que ya empezaba a amenazar en la conducción larga por parte del chino Huerta. Muy atento a todo lo que sucede. Obviamente el memote para acompañar precisamente en la acción. Gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DN Pumas aprovecha una gran distracción defensiva. Sí, otro gol proveniente de un saque de manos. O sea, es increíble. Rafa Fernández se come la maga del chino Huerta que hace muy bien a maga ir a buscar la pelota en corto y después bala. Bueno, de para atrás le dice el árbitro otra vez. Cristian Rivera con el tiro. ¡Gol! Gol de los Xolos que se vuelve a acercar en el marcador. Gol contra el Cel. Tienes el fútbol en tu cutor. Cristian Rivera. El colombiano va a sacar el tiro. Y otra vez a esa misma zona. Gol. Gol. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. 3 a 3 el marcador. No lo veo. Te dejo ir a Arteaga porque puede llegar mano a mano. Arteaga, Arteaga la primera importante. Le pega gol. 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 Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Gerardo Arteaga por segundo partido consecutivo se hace presente. Y qué definición. Fantástico. Lo del lateral del Monterrey. Le pegó con rencor colocada. Como si fuera un atacante impresionante lo de Gerardo Arteaga. Ha regresado a México con el pie derecho. Y con el Monterrey está un fútbol. Ahí está Jordi Cortizo. Manda la pelota para Canales. Canales mano a mano. Canales le pega. ¡Contra remate! ¡Gol! 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 Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. ¡Verte, verte, verte, verte! ¡Germán Berterame! Aprovecha el rebote. La tajada de Hugo. Le queda al inventor. Que marca el 2 a 0. A favor del club de fútbol Monterrey. Gol por la salud. Gol que beneficie con 5 quimioterapias. A niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa. Y TUDN 2 a 0. No, le costó una roja. Si no estoy mal por ahí en Copa Oro. Tiene que andarse con cuidado. Porque no pierde nada, creo, el equipo de Mazatlán. Y creo que pierde mucho el equipo del Monterrey sin él. Te dejo. ¡Ojo con Amarilla que le pega! ¡Gol! 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 ¡Telcel tienes el fútbol en tus manos! ¡Descontó Mazatlán! ¡Se veía venir el gol de la visita a los cañoneros! ¡Y quién más! ¡El más peligroso Luis Amarilla con una definición exquisita! ¡Imposible para Sabandija! ¡Gol por la salud de este gol cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante de córnea! La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Peace!